Cuando uno está de cumpleaños, pues quiere contarle a todo el mundo. Y hoy quiere contarles que estamos cumpliendo 30 años como universidad. Y por ende, nuestra facultad está de cumpleaños. Por eso estamos organizando el primer Congreso Internacional Ingeniería Social hacia el Desarrollo Sostenible. Y esto es una invitación que quiero hacerle a toda la comunidad académica para que nos acompañe en este Congreso, profesores y estudiantes. Y pretendemos cubrir todas las áreas disciplinares de nuestra facultad. Todos los temas relacionados con infraestructura social. Todos los temas relacionados con ambiente y desarrollo sostenible. Temas relacionados con tecnologías de la información. Y temas relacionados con competitividad. Tendremos invitados nacionales e internacionales y un sinnúmero de eventos académicos para que ustedes, nuestra comunidad académica, los disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias!